Las cuatro diferencias más importantes entre los ricos y los pobres. Imagina por un momento que estás caminando por una calle llena de lujosas mansiones y casas modestas al otro lado. Esta imagen, tan poderosa y divisiva, es una ventana al mundo de diferencias entre los ricos y los pobres. Pero... ¿Alguna vez te has detenido a pensar que hace que estas dos realidades sean tan distintas? ¿Es sólo el dinero o hay algo más profundo detrás de estas diferencias? Hoy, vamos a adentrarnos en un viaje revelador. Donde desentrañaremos las cuatro diferencias más importantes. Entre los ricos y los pobres. No sólo hablaremos de la mentalidad y las decisiones financieras. Sino que también exploraremos hábitos y estrategias que definen ambos lados de la moneda. Así que si alguna vez has soñado con cruzar de una acera a la otra, este es el momento de prestar atención y descubrir los secretos que podrían cambiar tu vida para siempre. Prepárate, porque lo que vamos a revelar no sólo te sorprenderá, sino que también te motivará a ver el mundo y tu futuro financiero desde... Una perspectiva completamente nueva. Ahora que estamos listos, saltemos directamente a estos hábitos. Número 1. El consumo excesivo de medios. Las personas ricas y pobres pasan su tiempo libre de maneras muy diferentes. Las personas menos afortunadas tienen más probabilidades de pasar horas viendo televisión, jugando videojuegos y navegando por las redes sociales, todo lo cual mina tu motivación y disminuye tu productividad. Para muchas personas pobres, su tiempo libre es una oportunidad para desconectar sus cerebros, pero las personas más ricas no ven su tiempo libre de la misma manera. En lugar de mirar televisión o jugar videojuegos, las personas más ricas tienen más probabilidades de practicar actividades mentalmente restauradoras como leer y escribir un diario. No quieren apagar sus cerebros, sino inspirar y energizar sus cerebros utilizando hábitos educativos y motivadores. Entonces, ¿por qué las personas ricas y pobres gastan su tiempo libre de manera tan diferente? El acceso a recursos educativos y de motivación a menudo es limitado para personas de bajos ingresos, por ejemplo. Antes de continuar con nuestra exploración sobre las diferencias cruciales entre los ricos y los pobres, quiero hacer una pequeña pausa para recordarte algo muy importante. Si este viaje a través de secretos financieros y estrategias de vida te está aportando valor, por favor, considera suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hacerlo no solo te ayuda a no perderte de futuros contenidos que pueden transformar tu perspectiva y tu vida, sino que también apoya enormemente nuestro trabajo. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, mil gracias por estar aquí. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al día con todo lo nuevo que tenemos para ti. Ahora, sigamos descubriendo las claves que separan a los ricos de los pobres y cómo puedes aplicar estas lecciones en tu camino hacia el éxito. Muchas personas por debajo del umbral de pobreza no pueden permitirse una educación superior, lo que disminuye las probabilidades de participar en actividades intelectuales en su vida diaria. Este es solo uno de los muchos factores que afectan como las personas de diferentes estatus usan su tiempo libre, en otras palabras, no es tan simple como que los pobres son vagos y los ricos no. De hecho, es rara vez es el caso. Más a menudo, las personas más ricas tienen acceso a recursos educativos y culturales que conducen a un estilo de vida y opciones más saludables. Las personas menos afortunadas, por otro lado, buscan actividades para ocupar su tiempo y distraerlas de las dificultades personales porque, en muchos casos, nunca se les enseñó nada diferente. Número 2. Priorizar la comodidad sobre la abundancia. La toma de riesgos financieros es una de las principales razones por las que muchas personas pobres se quedan pobres y muchos ricos se vuelven más ricos. La vida está llena de oportunidades para encontrar el éxito, ganar dinero y ascender en la escala social, pero cada una de esas oportunidades requiere cierto grado de riesgo. Los ricos tienen más probabilidades de asumir esos riesgos y cosechar las recompensas, mientras que los pobres tienen más probabilidades de permanecer en sus zonas de confort. En algún nivel, es una cuestión de Determinación y autodeterminación. Los ricos están más dispuestos a arriesgar su dinero y dar saltos hacia lo desconocido, pero eso es sólo una parte del panorama. Los ricos tienen más probabilidades de tomar grandes riesgos, pero también tienen una red de seguridad a la que recurrir. Es mucho más fácil tomar un riesgo financiero cuando sabes que un fracaso no destruirá tu vida. Por ejemplo, si una persona rica pierde miles de dólares en una mala inversión, puede lamentar sus pérdidas. Pero su estilo de vida no se verá afectado de manera importante. Si una persona pobre corre el mismo riesgo, puede que no pueda pagar el alquiler o comprar alimentos, lo que afecta su capacidad para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia. Número 3. Depender de información de baja calidad. Las personas ricas y pobres comúnmente recopilan información de diferentes lugares. Las personas de bajos ingresos dependen principalmente de las redes sociales y la televisión para aprender sobre él. Mundo y comprender nuevos temas. Desafortunadamente, estas fuentes de medios ofrecen flujos de información limitados y a menudo sesgados que no brindan a las personas una comprensión completa de lo que está sucediendo o por qué. Debido a que obtienen la mayor parte de su información de medios controlados, muchas personas pobres mantienen puntos de vista subdesarrollados o estrechos de miras. Sobre los acontecimientos actuales y temas populares. Por otro lado, las personas más ricas tienen más probabilidades de recopilar información fuera de los medios públicos. Pueden acceder a revistas, libros y otras fuentes de información más extensas que efectivamente amplían sus horizontes y aumentan su comprensión del tema. Se necesita más tiempo para leer un libro que para ojear una docena de titulares, pero recopilar conocimientos a la antigua usanza produce una comprensión más completa de casi cualquier tema. Afortunadamente, otra forma eficaz de recopilar información es mirar YouTube, especialmente este canal, y si quieres evitar perderte alguno de los valiosos consejos que compartiré en los próximos vídeos, asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Número 4. Gastar descuidadamente. Comparado con las personas más ricas, es menos probable que los pobres hagan un seguimiento de su dinero. Pueden tener una idea vaga de lo que ganan y lo que gastan, pero es posible que no controlen activamente sus finanzas. Como resultado, muchas personas pobres desperdician dinero en cosas que impactan negativamente en su bienestar. Por otro lado, las personas ricas entienden a dónde va cada dólar de su dinero y por qué. Utilizan aplicaciones y administradores de activos para controlar las inversiones que mueven. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy, explorando las diferencias más profundas y reveladoras entre los ricos y los pobres. Espero que lo que hemos compartido no solo te haya abierto los ojos, sino que también te haya inspirado a tomar acciones que transformen tu vida financiera y personal. Recuerda, el conocimiento es poder, pero solo si lo aplicas en tu vida diaria. Si este video te ha aportado valor, te invito a compartirlo con amigos o familiares que creas que también podrían beneficiarse de él. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video para apoyarnos a seguir creando contenido que te ayude a crecer. Además, me encantaría leer tus opiniones y experiencias en los comentarios. ¿Qué diferencias has notado tú? ¿Cuál de las estrategias que mencionamos hoy estás listo para implementar en tu vida? Muchas gracias por acompañarme en este video. Sigue explorando, sigue aprendiendo y sobre todo, sigue tomando acciones hacia la vida que deseas. Hasta la próxima.